Ecofibra socializó y presentó la bolsa biodegradable, un accesorio elaborado con la fibra natural del FIQE y que aparte de generar un nuevo producto comercial, busca disminuir los impactos negativos ambientales generados por el uso de materiales plásticos. Es una campaña muy interesante donde hemos diseñado y producido una gama de bolsas, de bolsas ecológicas, biodegradables, hechas con fibra de FIQE, elaboradas con diseños de una manera muy práctica para que los diferentes nichos de mercado que tenemos hoy puedan adquirirlas, puedan usarlas. Entonces es así como tenemos bolsas desde 2.000 pesos hasta 22.000 pesos para diferentes usos. La bolsa es realizada netamente con fibra natural de FIQE y el diseño innovador que se presentó permite que se utilice en varias circunstancias o como accesorio en diversas ocasiones. Los diseños han sido trabajo en equipo de diseñadores colombianos y de artesanos. Desde hace tres años empezamos con los primeros diseños de las bolsas, hubo que hacer prototipos, después hacer unas modificaciones, pero finalmente salieron varias líneas de bolsas. Entonces están la bolsa que se utiliza para el mercado, la bolsa que se utiliza para la playa, la bolsa que se utiliza para los libros y otra infinidad de usos que les están dando a las personas. Llevan sus documentos, llevan su ropa, llevan sus portátiles. Entonces hay bolsas, digamos que para cada necesidad. Esta nueva propuesta está siendo impulsada por Atelier, una entidad oriunda de la Generalitat Valenciana en España, a través de un trabajo de posicionamiento de marca y desarrollo de medios en el viejo continente, con la figura de Eurofique, y así desarrollar esta iniciativa en Europa. Ecofibras ha sido en parte colaboración en el diseño con los aportes de algunos diseñadores de España y también en la campaña de comunicación que realizamos en España de promoción de la fibra de FIKE y concretamente en la promoción de la colección de bolsas denominada Diversifique, con la que hacemos a los consumidores y las consumidoras una propuesta de sustitución de las bolsas plásticas por la bolsa de fibra de FIKE. Detrás de la elaboración de cada bolsa biodegradable existen 13 personas, quienes intervienen directamente en esta labor, generando empleo y progreso para sus comunidades.